Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en Ruststeak.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. Mira tela. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué choriza! Me ha quitado la tela. Mira tú, una patata. ¿Quieres una patata? Yo quiero todo lo que me des. Todo lo que se ha comido, me viene bien. ¡Fuleate, hombre! ¡Ah! ¡Ah! Y aquí hay barca, ¿eh? Barca y un cerdo. ¡Gigi! ¡Vamos, Gigi! ¡Pruébeme si puede! ¡Dale de lejos, que te mata! ¡Que te mata! ¿A cuánto le he dejado, tío? ¡Joder! ¡Que me va a matar, Julio! Pues casi. Me ha dejado a 30 de vida. Justo se lo ha hecho el arco. Tiene mi arco atrás. A 30 de vida. Venga. ¿Dónde vamos, Amplio? ¡A Leo! Pues he matado a uno que tiene cintas de madera. Mira, el muro de madera, Julio. Ya tenemos muro de madera. ¡Oh! Muy lenta, ¿eh? ¡Que me ha enganchado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene una hacha, tiene una hacha! ¡Se nos puso! ¡Un violete! ¡No puedo! ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! ¡Y huipe! ¡Y yo no quiero ser...! ¡HOLO! ¡Agua, no! ¡Qué felicidad! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Vámonos a Pedro, ¿no? ¡Vámonos! ¡Comerme! ¡Yo he salido aquí donde he muerto! ¿Mira, uno pillando barriles o estoy flipando? Es uno pillando barriles, no estoy flipando. ¡Compañero! ¿Dónde? ¡Te vas al pozamen! ¡Sara, cambia! ¡Conduce! ¡Se va a parar, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Este no lo ha visto! ¡Este está muerto! ¡Tíralo, tíralo! ¡Este está muerto! ¡No lo ha visto! ¡Joder! Solo tengo cinco flechas, ¿eh? ¡Wow! ¡Dos flechas! ¡Tú que tienes cinco flechas! ¡Dale una! ¿Le da una? ¡Ahora! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Lo tengo aquí! ¡Está aquí delante! ¡Está aquí! Bueno, 37 de escra y tarjeta verde. ¡Nice! Oye, pues podíais haber comprado un buzo, Toreo, dos. Y nos paramos que de aquí en el laboratorio. ¡Vaya! ¡Datela vuelta, datela vuelta, datela vuelta! ¡Sí, sí! ¡Es muy buena idea, eh! ¡Esto vale cada uno! ¿Eh? ¿Qué prefieres, Jaime? ¿Aleta o neopreno? Neopreno, no lo digo. ¡Hace ya tiempo que te lo digo! ¡Madre mía, tío! ¡Todos los días martillazos, tío! ¡Va, mazucca! ¡Dios, qué puto asco, tío! ¡Que al subir veas burbujas, tío! ¡Ole, el horno grande! ¡No te creo! ¿En serio? ¡Sí, sí! ¡Pues ya está! Otro. ¡Ole puñalos! ¡La puñalos! ¡La puñalos! ¡La puñalos! ¡Muerto! ¿Qué tengo que girar? ¡Otra jeringa! ¿Qué estoy? Vamos a tener la barca y nos vamos nosotros en la barca. ¡Ya la tenemos! ¡La tenemos! ¡Nada! No te la quita. ¡Uh! ¡Balleno, eh! ¡Sí! ¡Este gente, Tore! ¡No me cabe! ¡No me cabe! ¡Soy yo el que se ha tirado al agua! ¿Eso es lo que ha escuchado? Ay, qué susto me has dado Están aquí arriba, vamos saliendo, Tore ¿Me puedo curar en el agua? No Tienes que escaralleo, eh, con la tontería ¿Vale? ¿Tienes fuel? Dios, si no se ve, está ahí Pero entonces, ¿vosotros para dónde vais, Tore? Eh, al laboratorio Ah, al laboratorio Va a sacar PP y Scra a tope Y compost Vosotros haced un 2x1, un 2x2 Y empezáis a meter Por lo que pilláis Ahora vamos a ir momental, por lado, vale Me voy a comprar una aleta, vale, 25, ¿no? Pilla esa caja Una doble Un hash y una botella de uso Buah, para triunfar ya puede entrar la caja amarilla Que te da menos rap Eh, ahí va el cabrón Oh Eh, igual, ¿no? Probamos Eh, ¿qué hará? Vamos al lío ¿Tú crees que llevaran ya armas? Mete una puñalada Mira por la ventana antes No, no, no Estoy un profesional, hombre Estoy arriba ya, eh Otro mochila aquí Vale ¿Esta puerta se abre? Vale No voy a abrir puertas, eh Vamos a buscarlo Todas las puertas verde abiertas, eh Saco en el suelo Escúchame ¿Qué? Vamos a pararlo aquí que bajen Están arriba seguro, eh Agua Hay uno muerto ahí Eh, enfrente, enfrente Me ha dado ¿Le da una? Buena ¿Lleva otra? Muerto, muerto Oh ¿Y el otro muerto en el agua? ¿Tiene algo? Lo tengo yo No 140 de scram Muchos compos, eh No me coge Tiro la mierda ¿Qué otro que lleva, loco? La vincan Cama buena, tío Si es que no me cogen nada Ni cuerpos de semi Ni nada me cogen, tío ¿Qué tiro? Si es que todo me sirve, Jaime Voy a tirar 30 flechas, tío Todo me sirve Las gafas que le den Mamá Mamá ¿Cómo salen las cajas, Jaime? Ya lo sé Pasa, vuelve a pasar Y otra vez Un saschel Vincan y saschel Mamá Que se viene Madre mía El cadáver ese, tío Que no para de botar No puede ser Un airdrop ahí Me lo pido Pídelo ¿No lo quitarán? ¿Quién no lo va a quitar? Para alguno que venga aquí No, salimos al agua Venga, lo pido ¿Qué hago? ¿Lo espero aquí, el airdrop? Tú ves Voy muy lleno Va a salir lanza Mira, si me da un C4 Soy feliz O un Pepo Que no lo tengo Mira Y casi que prefiero un arma ¿Sabes? Con todo lo que llevo Prefiero un arma Para defender esto Un arma de balas de semi Que tengo 36 Que me dé un semi Y ya está Barca Jaime Docio embarca Creo que tienen buzo Los tengo aquí Van a coger El airdrop seguro Se van a poner justo En el airdrop Lo van a pillar Yo creo Sí, se están colocando Está cayendo Creo que lo han pillado No, no lo han pillado Pone a abrir No lo han podido abrir No, pues ya está Entonces no salgo, bro Creo que no han podido Creo, ¿eh? M39 150 de scrap, bro Pero han pillado guayas No, 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 no Pero no me coge el M39 Va, tiro a F1 Lo demás lo dejo ahí Por si lo quieres pillar después Bro Llevo ya Más de mil de scrap Vení, vení Acabo de pillar un M39 Si es que nos viene de lujo esto, gente No tenemos BP Tenemos el Semi Nada más, creo Que lo hemos aprendido Antes del Wipe O sea que Imaginaros Cómo viene toda esta scrap Deja muy así, please Pues lo he dado sin querer Voy, 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 voy Espera que no me dejan Abrir la caja Tener mucho cuidado Dale con el alto Yo me voy a mi trabajo, ¿eh? Marca por enfrente En 160, ¿eh? ¿Dónde? En 160, ¿lo ves? Vale, vale, vale Déjalo Creo que va la Petro, ¿no? Sí, pues como vengan los matos Los tenemos detrás ¿Vienen? No, no, no Vale, vale Mil ojos, Amper Ya, ¿eh? ¿Cómo vais? Pues bien, pero hemos quedado sin barca ¿Y eso? Se lo han llevado Bueno, da igual ¿Habéis puesto los noyes a quemar grandes? No, tenemos cuatro pequeños Pues poner grandes, tío Que si no, no quemáis Seguís picando Preparad madera y todo eso Y ahora llego y hago de una a la casa Llevamos ya otros 300 descrides Y full combo el inventario Bien Tore, vente para que llegue a la casa Que hemos hecho a esta gente de aquí Vamos a ver si es Windy ¿Sí? Vaya ¿Nos vamos ya? Es que vamos muy llenos Vámonos, Jaime Vamos muy llenos ¿Me dejaste el auto aquí? Gracias, compañero Bro, es que ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Que justo he puesto el auto a Rui Y me sento adelante Muchas gracias, compañero Me hace unas puertas dobles, Jaime Voy a meter estas dos paredes Acá, chico Ya Ahí está Hay una casa ahí Con dos plantas En el lago En el lago En el lago Y aquí están construyendo a saco ¿Ves? Un 3x3 se están haciendo aquí a saco Esto tiene pinta de embarcadero ¿Cómo que un 3x3? Embarcadero, eh Tengo una para la cabeza, tío Lo ve construyendo No le puedo dar, tío ¿Me sube? Por aquí, punto Va a mejorar, va a mejorar, tío Nada, por aquí no se puede, Jaime Está muy alto ¿Dónde está ahí? ¿Ha entrado a la base? Casi Espérate un poco más ¿Muerto? ¿Muerto? Chavala, es... Toro a la base No se puede entrar, ¿no? Sí ¿Por dónde, coño? Estoy dentro ¿Qué tienen, Jaime? Sofía Y... Un poco de madera ¿Dónde puedo demoler? Por todos lados Ah, han puesto... Han puesto... ¿Han puesto el cobro del armario? Sí, ¿y ahora cómo salgo yo de aquí? Te traigo... No sé ¿Sólo hay una puerta en la plaza delante? Sí Ponte ahí en cuanto salga... Te van a entrar, te van a abrir, te van a abrir Te van a abrir y sales Me he quedado, Gu ¿Estás quedado, Gu? No, no te vayas, no te vayas, no te vayas Porque me he quedado, me he pasado Pásame todo Póllate, entra uno, tío Pásame todo Salgo, salgo ya ¿Dónde están todos los campos? Se la me ha llevado, Guarón Vámonos Poner uno full madera pero sin parar, tío Hay que hacer como dos cajas de madera Necesitamos ¡Hostia! ¡Me disparan, me disparan, chavales! Me tiraron Me tiraron Con silencio F Ya verás tú si no vienen a raidearnos No, pero mira, ¿a dónde lo han matado, bro? Yae, se llama ¿Con qué te ha matado? Con un MP5 Los veo ahí adelante, bro Las palmeras Los veo ahí, están picando, ¿no? Está picando Lo borro ¿De la madera? Espérate que no lo veo Vale, ahora Listo Nice Corta el MP5, ¿eh? Se va corriendo, se va corriendo ¡Aka! Vienen tres de la... Madre mía, ¿dónde se han hecho una casa? ¡Ustedes noventa y seis! Vaya taponazo MP5 este, Jaime Sí, sí Pilla la madera ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Madre mía, los del agua son, ¿eh? Son 6 o 7, ¿eh? Ya es tú, pero eso vamos para allá Con Divi los cuatro Y a tomar por culo todo Madre mía, la peña, tío La forma de hacerse las casas Tío, si hace una casa... Es que no lo entiendo, tío Vale que te la hagas Y vas a pamear la Petro Si eres una persona Que juegas dos o tres Pero, tío Una cera Que se ponga ahí, tío Te dejo los fragmentos en el armario Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete si eres nuevo!